Queridos amigos, lo que hoy tengo para mostrarles es el bajo chasis de una Suzuki Grand Vitara. Lo primero que quiero mostrarles, como hacemos siempre, es el esquema de suspensión, el sistema de suspensión que tiene. En este caso la Vitara es de suspensión independiente. Se dan cuenta que no hay un eje rígido que una la rueda izquierda con la derecha. Lo que hay es un sistema independiente de brazos, muy parecido a un Multilink. Observen que aquí tenemos un bastidor con un anclaje que permite regulación para alinear las ruedas traseras. Después tenemos este otro brazo anclado a la carrocería. Y después los elementos ya conocidos, aquí vemos el espiral, el amortiguador, vemos un brazo superior y bueno, todo este conjunto va montado en una especie de cuna anclado mediante tornillos a la carrocería. Después, lo otro muy lindo de ver en esta oportunidad es que es de tracción trasera. Aquí estamos viendo los ejes de transmisión. Esto que estamos viendo aquí es el diferencial en que se encarga de repartir el movimiento, el giro. Aquí estamos viendo el semieje para la rueda derecha. El diferencial recibe potencia, recibe giro, recibe torque a través del tubo cardán que viene directamente desde la caja de cambios. Desde la caja de cambios, el tubo se comunica con el diferencial. Después, adelante ya tenemos el viejo y querido sistema McPherson, muy común en autos, en camionetas. Y bueno, básicamente lo que quería mostrarles era eso. Quería mostrarles el sistema de suspensión independiente, la caja de cambios con la salida del cardán que últimamente ya no se ve mucho, ya no es frecuente. La mayoría de los autos son de tracción delantera. Y bueno, así que por lo menos ahora ya saben que hay abajo de la Suzuki Gran Vitara. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.